Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sutil Eps En este video les voy a enseñar una forma en la cual se pueden llevar hasta 500 dólares completamente gratis Bastante fácil, bastante sencillo Y es que Bitmark yo estoy haciendo trading de futuros ahí, trading en spot y trading de futuros Y es que la verdad es que Bitmark es MyChain regulado por Estados Unidos Está operativo desde 2018, las comisiones son bastante bajas Pero además, si te registras con el link que te voy a dejar abajo en la descripción Te van a estar haciendo devoluciones en las comisiones que te hagan de trading de futuros y trading en spot Es decir, te van a estar regresando dinero por todas las operaciones que vos hagas Esto está configurado con mi link que te voy a dejar abajo en la descripción Pero vamos rápidamente Estamos por acá y aquí nos presentan 2000 UST Price Pool hasta 500 UST Bien, vamos a Bitmark en Twitter o en X, vaya, no sé cómo le dicen ustedes Únese al sorteo de seguidores de Bitmark para compartir hasta 2000 UST 3 ganadores ganan 500 UST, 300 UST y 200 UST cada uno Sin seguidores adicionales ganan 10 UST cada uno Lo único que tienes que hacer es seguir a Bitmark, retweet, etiqueta a 3 amigos y completar esto También te voy a decir que me sigas en Twitter, que ahí estoy poniendo bastantes cositas Por ejemplo, este iDrop de acá, de SpotOnChain, que voy a hacer un video próximamente Estas comisiones que le hicieron a alguien y aquí estoy subiendo bastante contenido Seguime por ahí que estoy subiendo bastante contenido, vaya Y capaz que te puede ganar algún sorteo de lo que haga Vámonos por acá y nos presentan Sorteo de seguidores de Bitmark, premio acumulado hasta 2000 UST Los usuarios recientemente registrados pueden recibir hasta 3000 dólares en bono de bienvenida Significa que tienes que hacer nuevo registro No puede ser viejo registro, pero los nuevos pueden ganar hasta 3000 dólares en bonos Ojo, y los requisitos son estos Únese al sorteo de seguidores de Bitmark para compartir 2000 UST Como entrar, tenemos que seguir a Bitmark Exchange Retweet y etiquetar a 3 amigos y completar este formulario Las recompensas son 3 ganadores ganarán cada uno 500 UST, 300 UST y 200 UST Esto va a ser aleatorio 100 seguidores adicionales ganarán 10 UST cada uno Finaliza a las 11.59pm UTC el 24 de septiembre de este año, vaya 2023 Normas, solo pueden enviar sus respuestas una vez Solo los titulares actuales de cuentas de Bitmark pueden recibir recompensas Los usuarios que intenten enviar varias cuentas no calificarán para alguna recompensa Para ninguna X a la esquina Los premios se distribuirán dentro de 15 días hábiles Y no es necesario comprar o pagar algo para participar en el sorteo Y tienes que presentar tu UID Tu UID lo puedes ver por acá en tu cuenta de Bitmark Lo pones por acá Aquí te parece proporcionar su UID de Bitmark Y su cuenta de Twitter Y le das a enviar y ya está Esta es una promoción bastante bonita Y bastante buena a mi parecer La verdad que esta promoción me parece Bastante buena, la verdad bastante bonita No la veo mal Y también seguime en Twitter por ahí Seguime en Telegram que te voy a dejar abajo El Telegram oficial Y también seguime en mi otro canal Que estoy subiendo contenido diario Esta semana voy a agarrar jalado Toda la semana voy a estar subiendo contenido diario Voy a estar haciendo cursos de trading Todo lo que necesitas saber de trading Ojo, yo sigo aprendiendo Yo sigo viendo nuevos métodos Capaz que me sale un nuevo win rate Un nuevo porcentaje de win rate Me sale un mejor riesgo-beneficio Siempre bajando el riesgo Y cuidando tu apalancamiento Y pues bueno chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó denle like Suscríbete y compártelo Si no les gustó denle like Y pues nos veremos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!